En el marco del vigésimo cuarto foro anual, el Club Excelencia en Gestión ha presentado los resultados del primer índice de gestión del cambio de las empresas españolas. Pues mira, el índice de gestión del cambio que hemos obtenido, lo que viene a decir es que las organizaciones españolas aprueban con una pequeña nota, no muy alta, pero aprueban en la gestión del cambio. Bajo el lema El Reto, cómo crecer en un entorno de cambio permanente, se han dado a conocer los pilares fundamentales que se deben llevar a cabo para gestionar el cambio. Cuando tienes un cambio que hacer, no puedes ir dilatándolo a lo largo del tiempo, tienes que tener sentido de la urgencia y eso implica agilidad, que es uno de los valores de la excelencia. Lo más importante es planificar el cambio adecuadamente y para mí uno de los fallos que se han visto en el estudio es la falta de comunicación de los cambios a las personas de la organización. BTE España, Ibercaja y 3M Iberia han sido algunas de las organizaciones que han participado en este estudio y han aportado su visión sobre la gestión del cambio en la actualidad. La gestión del cambio y la excelencia tienen bastante en común. Si hablamos de excelencia, pensamos en mejora continua. Si hablamos de cambio, pensamos en evolución y en adaptación. Pero en ambos casos no es una meta, sino un camino. Y es un camino que se recorre constantemente. El cambio es una constante, es permanente y por lo tanto gestionarlo también tiene que ser permanente. Ahora en el mundo digital en el que nos movemos es evidente que estamos en un cambio permanente y además hace poco oía una frase que es muy cierta, que las organizaciones que sobreviven son aquellas cuya tasa de cambio es mayor que la tasa de cambio del entorno. Si no, las organizaciones están condenadas a desaparecer. Aspectos como la concienciación de las personas, la calidad del equipo humano y la implicación de la dirección son algunas de las palancas fundamentales para desarrollar el cambio con la mayor tasa de éxito.